Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Ricardo y tengo dos grandes amigos. Hoy, primero de septiembre del 2005, me marcho de este lugar, donde conocí a dos grandes personas, dos grandes amigos. Fernando, que estuve tanto tiempo aquí con él. Conviviendo, aunque lo golpeaba y lo maltrataba. Y aunque me dice que soy mierda porque me voy, pero no importa. Y el gran Giovanni, fanático de Ciensella. Un gran amigo sin lugar a duda. Los dos son un par, un par que ojalá me gustaría ver. Que cuando yo regresara estuvieran los dos juntos. Porque yo soy su trío. Soy su amigo y ustedes dos son mis mejores amigos. Se cuidan y nos vemos hasta... Mayo.